Y vamos a hacer ahora, vamos a dedicar un capítulo a la moda, a las tendencias, a los peinados, a los cortes y lo vamos a hacer como siempre con Omar Cano, a quien ya saludamos desde su salón en Calle Cervantes. ¿Cómo estás Omar? Buenos días. Buenos días Cristian, muy buenos días a todo el equipo. Omar, bueno, hoy queríamos compartir con vos una noticia que dice que vuelven los peinados de los años 70. Vos ya en un momento de los cortes de los 70, habías hecho un anticipo de esta posibilidad. Así es Cristian, vuelven los cortes, yo ya había comentado algo de esto, dentro de todas las líneas que vienen, los 70 vienen bastante marcados. Bueno, te diría, en un abanico de posibilidades lindas y más que nada, jornadas a los tiempos que se vienen. Si vos querés, y podemos mostrar quizás algunas imágenes de las líneas que se van a usar de los años 70 recicladas, podemos ver la línea de los Bob, que habíamos hablado de los Bob, que son los cortes cuadrados, que en los años 70 se usaban con las puntas para afuera. ¿Te acordás? Jackie Kennedy era una de las que llevaba ese tipo de peinado de corte Bob con líneas hacia afuera. También este tipo de corte se puede usar de acuerdo al rostro en distintos tipos, te diría determinaciones, por ejemplo, los laterales pulidos, si tenemos el rostro un poco más redondo, si no los laterales enteros. Ahí vemos, por ejemplo, uno con puntas hacia afuera en versión 2021. Este también te diría que sería una versión 2021. Puede ser o no con flequillo, eso depende del gusto de cada una. Ahí vemos uno típico, precisamente, fijate vos con lo que yo siempre digo, los accesorios que vuelven y están de moda en todos sus tipos y formas. Pueden ser hebillitas, pueden ser clips, hasta clips también se usan en las pasarelas. Bueno, tenemos un abanico de posibilidades dentro de los Bob muy lindas, y todas son adaptables, porque casi encajan con todos los estilos de rostro. A no ser, si tenemos el rostro muy muy redondito, tendríamos que a lo mejor perfilar o dar un cierto tipo de toque sobre los laterales. Fijate cómo resalta los pómulos, fijate, tenemos uno más descontracturado, te diría yo. Siempre tratando de buscar la naturalidad de cada cabello, y bueno, lucir nuestro propio cabello natural, y bueno, y lograr ese estilo tan lindo. Los largos pueden ser distintos. En ese caso tenemos un largo pasando la altura del pómulo, también puede ser tocando o rozando los hombros. Realmente son muy lindos, bueno, acompañados por supuesto con los trabajos modernos, que son balayage y son iluminados de puntas o gastados de puntas. Ahí estamos viendo otra de las tendencias, que son las colas altas. Las colas altas se usaron muchísimo en los 70 batidas, Cristian. También se usaban los postillos y las vinchas de Barlon, de Morley. De Barlon, esas vichas anchas, y detrás se colocaba la que no tenía cabello largo, postizos de Canecalón. Era una época, una transición entre los 60 y los 70, que también algunas usaban, y siguen conservando a veces, esas pelucas de Canecalón con mechitas o reflejos que tantos usaban, que venían de Estados Unidos. No sé si alguno recuerda de ellas. Seguramente muchos, sí. Mirá, es la nieta de Lolita Torres, y ahí está Lali, ¿no? Ahí está Lali, sí. Son estilos muy elegidos, sí. Muchas estrellas y figuras lo buscan precisamente por la comodidad. Depende de dónde fijemos la coleta alta, también es por el tema de los pómulos. De acuerdo a los pómulos y el ensamble, se logra una línea que encaje, fíjate vos, que estiliza mucho, y se usa muy prolijo en toda la parte de laterales y frentes, precisamente para darle ese toque de prolijida. Podemos batir o no la parte de coleta o cola trollana, también que se llama, para darle mayor volumen, también podemos colocar un postizo sobre esas zonas si no tenemos el largo adecuado para usarlo. Omar, y en este caso, como veíamos ahí, bien tirante queda el pelo, ¿cuál es algún tip para que quede así? Porque es complicado, ¿no? Por ahí se levanta el pelo en un lado, en otro. El tip para que quede así liso y prolijo, te diría yo, hacerlo con mucha paciencia, usar unas colitas que vienen para tratar, que tienen ganchitos en las puntas, que ahora son un poco difíciles de conseguir porque son importadas. Entonces, tomamos el cabello tirante, colocamos un poco de spray, también podemos hacer sobre cabello húmedo, por ejemplo, con algún gel, o con el cabello mojándolo un poco para que de esa manera con el peine podamos tensarlo hasta lograr hacer esa cola y con un mechón enroscar alrededor de la coleta o de la goma para que precisamente no se note donde atamos. Esa es una de las posibilidades o tips que te puedo dar. Siempre la prolijidad tiene que primar. Los invisibles, ¿te acordás? Dijiste que no se puede ver. En una época eran los invisibles, todas las mujeres que vivían en algún lugar. ¿Eso se sigue usando o ya no? Mirá, los invisibles, como las horquillas en distintos largos, porque algunas son más largas y otras son más cortas, se van a seguir usando toda la vida porque de alguna manera tenemos puntos de sujeción del peinado, tenemos que sujetarlo. Son nuestras aliadas en el peinado, en los rulos. Si no tenemos las invisibles y las horquillas no podríamos hacer peinados recogidos. ¿Los ruleros se siguen usando o ya no? Los ruleros sí se siguen usando. Precisamente cuando queremos tener mucho volumen, el rulero, te cuento yo que estuve participando en muchos campeonatos de peluquería, el rulero siempre se usa para los estilos de peinado de novio. Cuando queremos volumen en raíz, el rulero es el mejor aliado porque no puede suplantar a una bucleadora o a una planchita. Siempre el rulero es lo que levanta la punta. Justina me dijo, claro que sí que se usa. ¿Vos usás el rulero? Principalmente antes de salir al aire, por ejemplo, antes de venir acá cuando me quiero hacer el flequillo principalmente, que caiga para los costados, me dejo con el rulero adelante. ¿Está bien? Está bien porque vos usás un flequillo largo, me parece. Sí. El flequillo largo sí, ¿por qué no? También se puede hacer con planchitas si lo querés hacer más rápido, con la planchita y dando un bombé, girando la planchita para redondear la punta. Entonces de esa manera te hace el mismo efecto que es si tuvieras un rulero. Por supuesto el rulero te va a levantar la raíz y te va a dar mayor volumen. Claro. Lo que no veo son las señoras que tenían los ruleros como antes, andaban dos días con los ruleros en la cabeza. Eso ya no se usa casi. Pegados. Pegados y se los sacaban para salir, volvían y se los ponían. Claro, con una funda, no sé, una rejilla, ¿qué era lo que le ponían? Una red de silla. Una red de silla. Una red de silla. Red de silla. Que todavía seguimos usándola. Indudablemente para hacer algunos peinados recogidos vienen unas tipo red de sillas que son unas redes invisibles de microtool que se usan precisamente para dar volumen y para contener los largos de tabello cuando queremos hacer los moños bajos. Y la toca también, conozco muchas personas que se siguen haciendo la toca, que, bueno, que te deja ese lacio que es incomparable, que en la planchita nunca llegas a tener ese lacio. ¿Qué es la toca que soy? Omar. La toca es enrollar el cabello hacia un lateral y hacia el otro en su totalidad. A veces, en aquellos años, usaba un rulero grande, acá en la parte de la cúspide, y se enrollaba ese rulero. Y después se iba girando alrededor de la cabeza, todo el cabello húmedo, precisamente, para lograr la prolijidad, y se sujetaba con pincitas. Se hacía para un lado hasta que se secaba y después se daba vuelta, precisamente para lograr esos bombés con las puntas hacia adentro. Quedaba muy bien. Pero se la pasaban todo el día con toca, la sacaban para salir, volvían a la casa y andaban con toca. Sí. Qué laburo. Precisamente las que tenían cabello ondulado. Qué trabajo. Qué sufrimiento, ¿no? Podemos afirmar que la moda siempre vuelve, también en peinados y en cortes, Omar. La moda siempre vuelve. Y fundamentalmente, cuando hablamos de los cortes geométricos, que el gran Vidal Sassoon, un peluquero inglés, fue el creador, precisamente, de esos estilos geométricos basados en la geometría en el espacio. Ahí podemos ver distintos tipos de cortes. Este sería un pixi. Pero también él creó un corte muy corto, de cinco puntas, que se llamaba, precisamente armado sobre una geometría. Esa geometría marcaba un antes y un después, después de los cortes geométricos, porque hoy, precisamente, se usan todas las líneas geométricas que son las que te marcan el peinado. Antes el corte no era tan importante, pero después empezó a ser muy importante porque era lo definitorio, te diría, en el peinado. Entonces, ahí vemos a Vidal Sassoon trabajando, un gran peinador. Él nació en el año 1928 y falleció en el 2012. Vivió 84 años y fue uno de los padres de la peluquería, junto a Yonguera y a Cebado, que son españoles. El sistema de geometría en el espacio nos da la posibilidad de trabajar con angulatura y con precisión, logrando, como podemos ver ahí, un bob corto con un flequillo muy corto. Los flequillos cortos vuelven a la altura de la ceja. Depende de los rasgos y las facciones de cada persona, es de acuerdo al largo o al corto que vamos a dejar en el flequillo. Vemos ahí muchas imágenes de distintos bops en sus diferentes estilos. Y grandes figuras. También en esa década... Hay figuras también. Ahí tenemos a Farrah Fawcett Mayer, que fue figura de Los Ángeles de Charlie, no sé si ustedes se acuerdan. Ella con su estilo también, muy setentoso, fíjate vos, muy marcado hacia atrás. En esa época trabajábamos con 12 cepillos, cepillábamos, hacíamos brushing, íbamos dejando los cepillos porque el calor da forma, pero también da forma cuando dejamos enfriar. Por eso utilizamos los peinadores calor y frío. Entonces dejábamos los cepillos puestos, después los sacábamos y quedaba como ese resorte y cuando caminaban se movían. Claro, seguramente muchas señoras deben estar haciendo memoria y algunas diciendo, yo todavía lo sigo usando y todo eso. Omar... Botamanga Oxford. La ropa, claro, un gran complemento. Seguimos hablando la semana que viene, el próximo viernes, si te parece, porque ha sido muy entretenido todo esto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Cristian, que la pasen muy bien. Saludos para todos ahí en el canal. Gracias, Omar Cano, hablando de moda, tendencias y peinados, en este caso el regreso de los cortes de los años 70.